La provincia de León cuenta a partir de ahora con un nuevo recurso turístico que combina deporte y aventura en contacto con la naturaleza. Se trata de la vía ferrata ubicada en el municipio de Posada de Valdeón, en el Parque Nacional de Picos de Europa. Las vías ferratas son itinerarios equipados con clavos, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas que permiten llegar a zonas de difícil acceso para senderistas o personas sin experiencia en la escalada. Desde que se abrió al público el pasado 15 de julio, más de 300 personas han acudido ya a esta vía ferrata leonesa. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha señalado que se trata de una infraestructura única en Europa y la única en España construida en un parque natural. Consiste en 1.200 metros de ruta, una ruta planificada, una ruta con una cierta exigencia, pero que es accesible para una dificultad media, tiene una clasificación K3-K4 en todas las dificultades de esta ruta, es necesario ir acompañado de personas que conozcan el medio y este tipo de rutas. Un proyecto realizado por el Ayuntamiento de Posada de Valdeón que ha ejecutado la Junta de Castilla y León con un importe de unos 104 o 105.000 euros y que, repito, transcurre por 1.200 metros, sumando un desnivel de unos 350 metros. Juan Carlos Suárez Quiñones ha aprovechado su visita a la vía para anunciar próximas inversiones en el medio natural de Castilla y León. Vamos a presentar próximamente un plan de inversión e infraestructuras en el medio natural de Castilla y León, donde vamos a borrar bastante dinero financiero del Banco Europeo de Inversiones y, por lo tanto, de préstamos financieros de Europa, para hacer infraestructuras en el medio natural. También ha señalado que en septiembre comenzará el proceso de reuniones de información y consulta previo a la tramitación del plan de uso y gestión del Parque Nacional. Es el documento de planificación fundamental que determina las tonificaciones, las actividades que se puedan realizar, que no se puedan realizar, que son autorizables. Un documento base para la vida y para el futuro de este Parque Nacional y de sus dos municipios en Castilla y León y León. Un documento, por lo tanto, que tiene que ser muy participativo. El acceso a la vía es gratuito. Solo es necesario inscribirse previamente a través de la página web del Ayuntamiento de Posada de Baldeón. El siguiente paso, atravesar el puente tibetano sobre el río Cares, que tiene un desnivel de 40 metros y una longitud de 35 metros. Ferrata, vía ferrata, para todos los públicos. Porque si es para mí, es para todos los públicos. Muy bien, está genial. Muy bien, verdad. Una experiencia... Muy bien, está genial.